Hace unos días subí una nueva reconstrucción virtual realizada en Blender 2.8 y ambientada en el Antiguo Egipto. Muchos de vosotros y vosotras me habéis pedido que cuente un poco más sobre ella, que explique un poco cómo lo he hecho, porque me decís que os ha gustado. Bueno, desde aquí os doy las gracias y os hago este vídeo para contaros un poco las tripas de esta escena. En concreto, bueno, se trata de esta escena, como veis, está ambientada en un patio egipcio y tiene muchas licencias, obviamente. No es algo estrictamente objetivo, tiene mucha subjetividad, tiene muchos elementos. Aquí veis las distintas capas y elementos que lo componen, ¿no? Bueno, como veis, se trata de una escena en la que únicamente he trabajado el interior de este pequeño patio, ¿vale? He añadido un personaje, he añadido una estatua, una escultura y una serie de ofrendas que realiza este personaje. Ese es el centro de la escena. Las texturas de las columnas os han llamado mucho la atención. Están realizadas en Photoshop, como podéis ver aquí, con una fotocomposición realizada a partir de imágenes, principalmente del usuario de Flirr, Cairo Info4U. ¿Vale? Os dejaré en la descripción el link para que echéis un vistazo a estas impresionantes fotografías que nos sirven para todas estas reconstrucciones. Además, he utilizado este fantástico libro de Owen Jones, The Grammar of Ornament, donde podéis encontrar una inmensa cantidad de motivos que podéis usar en vuestras reconstrucciones virtuales. Obviamente, el libro de Owen Jones está ya libre de derechos porque es un libro del siglo XIX, mientras que las imágenes, las fotografías del usuario de Flirr, Cairo Info4U, tienen algunos derechos reservados y debéis revisar bien los derechos a la hora de utilizar estas imágenes. También os habéis preguntado cómo he realizado esta escultura de Amenhotep que tenemos aquí. Bueno, en realidad es de justicia decir que no es una escultura mía, es un modelo fotogramétrico hecho por el usuario P.Manuelian y también tenéis aquí muchos otros a los que podéis acceder. Yo luego le hice la retopología en Blender, reconstruí algunas partes perdidas y lo preparé para incluirla en la reconstrucción virtual con un material diferente que saqué de cgtextures.com. Ahora ya llamada textures.com. Bueno, también recreé muchos otros objetos, como podéis ver aquí, vegetación, otros elementos. Bueno, algunos los hice yo y otros son comprados, ya sea en el propio Sketchfab, como veis aquí, aquí tenéis varios de los modelos que adquirí. Algunos descargados gratuitos, como estos pelos, pétalos, perdón, y estas flores que podéis encontrar repartidos por la escena con sistema de partículas. Entonces, bueno, la mujer, por ejemplo, que también me lo habéis preguntado, es así que la he creado yo con Character Creator y con Marvelous Designer para otro proyecto, ¿vale? En este caso se trataba, como habéis visto ahí, de, bueno, pues un modelo que hice para Sketchfab, ¿vale? Entonces, bueno, se pueden reutilizar modelos, se pueden usar modelos de otros usuarios que los hayan puesto a nuestra disposición, siempre y cuando luego, como estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, y como hago en las páginas web donde comparto, como en ArtStation, esta imagen, dé crédito a esos autores que así lo requieran en las licencias, ¿vale? Finalmente, es fundamental el paso que hacemos de la imagen por Photoshop. Una vez que obtenemos nuestro renderizado, pese a que también en el Composite in the Blender podemos hacer pequeños cambios, a mí siempre me gusta dar una última pasada por Photoshop haciendo pequeñitos retoques que podéis ver en esta animación de cuadros que os comparto aquí y, sobre todo, pues bueno, modificando algunas partes de la luz con mayor libertad y mayor soltura. De ese modo, en esta imagen lo que he hecho es potenciar esa escena de la mujer presentando unas ofrendas delante de la estatua del faraón. Gracias a, bueno, las luces, las sombras, los contrastes y luego también equilibrar un poco los niveles de color, etc. Bueno, y también muchos habéis incidido en el parecido que puede tener esto con Assassin's Creed Origins. Efectivamente, este videojuego y en general la saga me encantan y me han influido mucho a la hora de representar algunas escenas. En concreto esta, por supuesto, se basa mucho en todas estas que estáis viendo aquí arriba del juego Assassin's Creed Origins, ¿no? En la iluminación, en, bueno, pues en la ambientación. Creo que son buenos referentes, ya quizás históricamente no tanto y tengan sus fallos, etc. Pero sí, por supuesto, en cuanto a ambientación, que es importantísima para conseguir que una imagen transmita vida y que al fin y al cabo sea empática, ¿no? Hacer empático el pasado, hacer empático el patrimonio, ¿no? Entonces, todos esos elementos, plantas, andamios, pétalos, flores, cojines, telas, ofrendas, todo eso es necesario también representarlo en nuestras reconstrucciones virtuales. Bueno, y acabar diciendo que todo este pequeño proyecto surge a raíz de esto. Se trata de todo lo que estoy preparando para el próximo curso online que voy a impartir en este verano con Core Formación. Os dejo también el link en la descripción del curso en el que veremos cómo recrear en 3D una ciudad histórica. Seguiremos el ejemplo de esta ciudad egipcia, aunque vosotros podéis hacer, bueno, pues el ejemplo que queráis. Y veremos cómo llevar a cabo de forma amplia una gran ciudad en 3D ambientada en un momento histórico, en concreto en Egipto, con este caso, ¿no? Así que, bueno, espero que os resulte muy útil. Como digo, os dejo el link en la descripción. Y, bueno, ya está abierta la matrícula por si queréis matricularos en este curso de recreación en 3D de ciudades históricas con Blender 2.8. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os resulte interesante. Y si queréis seguir más vídeos como este, os podéis suscribir al canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en nuevos vídeos.